Bueno, un corredor aéreo, buenas tardes, consiste básicamente, una zona de exclusión aérea consiste en prohibir el tráfico aéreo militar, no solamente aéreo, sobre un territorio determinado. Ya ha sido usado por la OTAN en otras ocasiones, sobre todo en las guerras de los Balcanes. En este caso no es una opción viable para la OTAN porque implicaría esencialmente tener que derribar cualquier avión de la Fuerza Aérea Rusa. Esto equivaldría eventualmente a una escalada de hostilidades que no es aceptable ni por la OTAN ni por la Federación Rusa. Los únicos que claman por el establecimiento de este tipo de medida es obviamente el gobierno de Ucrania, pero no es algo que esté siendo considerado por ninguna de las partes. Claro, volviendo la mirada al alto del fuego, ¿por qué se había acordado un alto del fuego concretamente en ciudades como Mariupol y Volnovaya y no en el resto de ciudades del país? Bueno, Mariupol y Volnovaya están sitiadas por el este y por el oeste. Son importantes tanto para el ejército ruso como para el ucraniano por ser el corazón industrial de Ucrania, corazón educativo y tecnológico. Además, el puerto es fundamental para poder establecer un corredor en toda la costa ucraniana tomada por la Federación Rusa y las fuerzas separatistas del Oblast de Doníez. ¿Por qué evacuar a los civiles para minimizar el daño colateral, para llevar a una rendición? No es lo mismo atacar una ciudad con civiles que sin ella. El tipo de operaciones puede ser más intenso cuando solamente hay fuerzas militares adentro. Aparentemente no logró concretarse. Tanto la Federación Rusa como el gobierno ucraniano claman que la otra parte violó los términos del corredor verde que llevaría a Saporilla, al noroeste. Es probable que las dos cosas se hayan dado a la vez, que ambos lados hayan intentado tomar algún tipo de ventaja de la situación. Y señor Arguello, precisamente ha hablado de esto, de las acusaciones mutuas. También, Sergey Lavrov, como hemos dicho ya en este informativo, duda de las intenciones de diálogo de Zelensky. ¿Cómo interpreta estas acusaciones? Creo que ninguno de los dos bandos en este enfrentamiento tiene ningún tipo de confianza, no solamente en las intenciones, sino en la honestidad del otro. Pero hay una completa oposición de percepciones de la guerra y, diplomáticamente, no hay ningún tipo de punto en común. Con lo cual es natural que cada uno contradiga lo que dice el otro completamente. No hay ningún punto en común. Se acusan mutuamente de genocidio, se acusan mutuamente de atrocidades contra civiles. Por lo cual, salvo las negociaciones que se estén dando en Minsk, van a seguir acusándose completamente.